Entonces, bueno, lo que quiero mostrarles, pues bueno, ahorita lo vemos en unas fotos, es lo siguiente. Supongamos que yo quiero hacer una figura que tiene detalles en la ropa, cuando hago una figura humana, y entonces, pues, aunque el origami tiene muchos recursos, a veces uno no puede pedir que un papel tenga más de dos colores, como en este caso. Entonces, ahorita tú vas a ver unas fotografías donde muestran unos patrones que yo usé, pegándole unos papelitos de colores para que después las figuras que tenemos quedaran con vestido. Entonces, no sé, ustedes van a encontrar ahí un parecido, yo pretendía evocar algunas tribus urbanas muy curiosas que existen en nuestra ciudad, a las personas que se peinan así con un mechón en el ojo y todas estas cosas, que me parece muy simpático. Bueno, igual hay cosas que no comparto, otras que sí, recuerden que debemos celebrar nuestras diferencias, ya sea de palabra, de obra o de todas las otras acciones. Entonces, mira, aprovecho y mira en este momento, entonces, si te das cuenta, mira, ahí está la fotografía. Entonces, para la figura de la niña yo usé un triángulo, cosa curiosa, que no es un formato que se usa muy comúnmente en el origami, y como tú te estás dando cuenta ahora, ahí se ven unos pedacitos de otros colores. Eso es para hacer el vestido. También le pegué unos para hacerle las medias. Y pues bueno, dejando ese a un lado, que después haremos figuras con triángulos, ahora tú estás viendo un cuadrado donde están pegados unos pedacitos de colores. Entonces, si te das cuenta, esos pedacitos de colores van a ser los que forman la camiseta y el pantalón de la figura. Ahorita en el cuento los ves y tú me dices qué tal quedaron. Entonces, bueno, volviendo acá entonces a nuestras figuras y acá al estudio, entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero compartirles este pájaro, también hoy es un día muy volador, este pájaro que aletea. Las figuras que tienen acción son muy bonitas. Esta figura tiene un paso un poquito difícil, entonces ahorita te mostramos para que lo hagas con cuidado. Y aquí no importa si el papel es de un color o de dos colores, bueno, a menos que tú lo necesites de un solo color, pero esta figura queda con los dos colores combinados, así que no importa. Entonces vamos a empezar de esta manera. Mira, vamos a sacar otra vez un doblez diagonal en valle. Y vamos a sacar también por la misma cara otra diagonal en valle. Vamos a hacer ahorita lo que llaman en el origami base bomba de agua. Ah, y más adelante les voy a mostrar unos libros que tengo acá. Uno está en español y el otro en japonés. Y a pesar de que están en esos dos idiomas, usan la misma simbología de la que nosotros hablamos aquí en La Vuelta al Mundo en 80 papeles. Entonces, mira, vamos a darle la vuelta y vamos a coger esto por donde está en monte. Ahora, hunde acá el centro y de esa manera sacas horizontal y vertical. La idea es que te queden las diagonales en un sentido y horizontal y vertical en el otro. De esa manera vamos a aprovechar la memoria que tiene el papel en nuestro favor. ¿Que el papel no tiene memoria? Ay, ¿a pocos no te ha pasado que uno a veces se enrolle una cartulina y se le quiebra toda? Porque el papel tiene memoria y también tiene sentido las fibras. Pero bueno, ese detalle tan técnico lo explicamos luego. Entonces, mira, vamos a coger acá nuestra hojita y vamos a hundir por donde están las diagonales en valle. Vamos a hundir el centro y luego cerramos así. Mira, parece casi un truco. Mira, yo no tengo acá nada. Bueno, de pronto no estoy así las pelos, pero no tengo nada. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Mira, entonces, vamos a coger, si te das cuenta, esta base se caracteriza por tener una cara diagonal, otra cara triangular, otra cara triangular por detrás y otras dos que están acá ocultas. Tiene cuatro esquinas, un lado abierto y un lado cerrado. Entonces voy a pasar una esquina de estas para que me queden tres y uno. Mira, esto parece como la pata de una gallina. Ahora, mira, ten en cuenta la esquina que está solita. Hacia esa esquina vamos a hacer el doblez teniendo en cuenta que solo vamos a doblar la primera capa porque acá hay varias. Entonces, mira, doblamos esto así. Vea, lo vamos a hacer bien despacio para que lo veas con calma. Este es el paso que te dije que era difícil, pero de pronto a ti no te parece. Me lo pareció a mí la primera vez, pero de pronto a ti no. Entonces, mira, vamos a marcar esta línea sin que eso incluya esta curva que se forma acá. Esa por el momento deja la quietica. Ahora, vamos a aplastar esto aquí, mira, uniendo este borde con este. Esta esquina que se ve hacia acá arriba va a ser una de las alas de nuestro pájaro. Entonces, ten eso en cuenta cuando hagas la siguiente. Y acá marcamos este triangulito que nos ha quedado. Ah, que bien, esa sí la hice sin mirar, ve. Ya veré, ya estamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces, mira, así se te debe ver por esta cara. Vamos ahora a darle la vuelta para repetirlo acá por detrás. Pero ten en cuenta una cosa. Si este lo hicimos aquí, hacia la izquierda, tú que estás allá, entonces este lo vamos a hacer ahora hacia la derecha. Me refiero a que acá es donde está la esquina sola por si te quedan dudas. Entonces, por eso lo repetimos acá. Si no lo repites en la cara que es, de pronto no te va a salir igual. Aunque de pronto inventas algo bueno, no sé. Entonces, mira, aquí estamos marcando la diagonal que te decía. Consistente en esta capa contra esta. Y aquí marcas. Oye, estás hecho un duro y tú también estás hecha una dura. Te felicito. Chévere, porque entonces cada vez vamos a hacer figuras más complejas. Y los seguimos invitando a que se unan a nuestro club de origami en Facebook. La Vuelta al Mundo en 80 Papeles para todos ustedes. Sé que he sido cansón con esto, pero es necesario repetirlo. Y por eso a veces uno repite tanto como de papá o de adulto. Niños, no metan sus datos personales en el internet porque pasan cosas feas. La gente no tiene por qué enterarse ni tiene que estar en capacidad de localizarlos. Preferiblemente incluyan en sus redes sociales personas que hayan visto al menos. Porque uno mete ahí todas las personas. ¿Cuántos amigos tienes? 1050. ¿Y cuántos conoces de esos? Cuatro. Entonces, por favor, eso no se trata. Bueno, entonces mira, ya tenemos esto aquí, ¿sí ves? Esto ahorita parece más es un arma. Profe, usted enseñándonos armas, se supone que este es un programa pacifista. Por eso vamos a transformar esta arma en un pájaro que aletea. Entonces mira, primero que vamos a hacer es cambiar este cañón por una cabeza. Entonces desde este punto vamos a doblar hacia arriba. Ten en cuenta que no te quede tan pegado aquí porque le trancas las alitas. Ni tan abajo. Aunque abajo pues no hay tanto problema. Pero bueno, por aquí es un buen lugar. Entonces doblas esto aquí. Lo que pasa es que si lo dejas así, te pasaría como si tú te metieras acalorado a la nevera. Corres el riesgo de quedar así torcido. Entonces, qué pecado amor, qué pobre pájaro. Entonces vamos a arreglarlo para que no pase eso. Entonces vamos a desconexar. ¿Sí ves? Acá en la vuelta del mundo de 80 papeles pensamos en tu salud. Entonces mira, vamos a desdoblar esto aquí. Y ahora vamos a remangar esto como cuando uno remanga la ropa. Te volteas esto aquí, mira. Entonces te muestro, mira. Por estas líneas empujamos hacia arriba, mira. En ambas caras está pasando esto al tiempo. Cerramos aquí. Y así nos queda ya simétrico el pájaro. ¿Sí ves? Ya no está recargado a ningún lado. Solo nos falta la cabeza. Entonces mira, no se la hagas tan grande porque trancas acá las alas y ya no parecería, bueno, parecería otra especie de pájaro. Bueno, eso sí ya está a tu gusto. Pero pues, que no se pase de acá. Y tampoco que sea muy chiquita. Porque pues, qué pecado el pobre pájaro con microcefalia. Qué pesar. Entonces mira, tú doblas esto aquí. Ten en cuenta que pues tampoco nos va a quedar torcido esta vez. Entonces vamos a repetir el mismo proceso que hicimos ahorita, pero en sentido inverso. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos usado cuando hicimos el cisne? El cisne que nos enseñó Eric. Entonces ya está, mira. Se ve bien, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a hacer funcionar. Entonces mira, ten en cuenta este punto. Lo coges de aquí. Ten en cuenta la cola. Y alarte de esta manera. Y mira. Entonces te puedes ir volando a avisarle a tus amigos que está a la vuelta al mundo en 80 papeles en televisión. Muchos saludos y agradecimientos al señor Samuel Randleck, que fue quien creó esta especie de pájaro.